BAMBOO FUNK Sentado con mi guitarra pensando en algo para escribir Tratando de sobrevivir pero la pena siempre me agarra Espero que el tiempo barra este mal sabor pa' sonreír Y me deje un souvenir de veloza el cholo y la mojarra Yo traigo bajo la manga pa' todos ellos mi BAMBOO FUNK Mi BAMBOO FUNK Mi BAMBOO FUNK BAMBOO FUNK Mi BAMBOO FUNK Este es el BAMBOO FUNK Tiene la llave, no estoy mal ni cumbia, pero tiene la clave Para confundir esta soledad, edades perdidas en la ciudad, edades salientas de libertad